Música Queridos amigos defensores, la Alcaldía de Guayaquil ha asumido la competencia del Archivo Histórico de Guayaquil, del Parque Samanes y del Parque Forestal. Sin embargo, el alcalde Aquiles Álvarez ha resaltado que ha heredado un municipio sin recursos. Veamos cuál es la percepción ciudadana al respecto. El problema, yo le diría que si los tienen, lo que pasa es que tienen que administrarlos bien. Como dijo el presidente de El Salvador, la plata alcanza cuando no se la llevan. Pero esperemos que por hacer un Guayaquil mejor, un Ecuador mejor, no vean la ideología sino el bienestar de los ciudadanos. Puede ser que ahora con esto y este nuevo gobierno que tome el poder, pueda ser que haya un cambio. Yo estoy de acuerdo con que renueve o mejore el Parque Samanes y todas las obras que están dispuestas en su alcaldía. No va a funcionar, o sea, los planes que él tenga no le van a salir. Porque desde que comenzó su trabajo hasta la actualidad, todo es pésimo su trabajo. Al contrario, está, para mí me parece bien, me parece bien Casuma, está bien, recién empieza, por favor, recién empieza. El municipio sí está en capacidad, el municipio puede administrarlo, el gobierno central no. Eso es lo que, cómo está, destruido el Parque Samanes.